Dicen que llevarse el trabajo a la casa es malo, pero que tal llevarse la casa al trabajo? De por si, ser madre es difícil, ya saben, hacer la comida, vestir a los niños, atender al marido, limpiar, en fin, tantas cosas. Esta es la vida de Miriam, pero además es una de las dos mujeres bombero que hay en Hermosillo, y como también trabaja en su propia clínica veterinaria, el tiempo que le queda libre lo invierte haciendo lo que realmente le apasiona, apagar incendios. Por eso, lleva a sus hijos con ella, y además, su esposo también es bombero. Es bien padre para mí, el ser mamá y estar al cuidado de mis hijos y al mismo tiempo estar aquí. Es difícil, pero ellos crecieron aquí, mis hijos crecieron aquí, como quien dice aquí nacieron. Más allá de no poder atender a sus pequeños, para Miriam ha sido mejor que sus hijos pasen gran parte del tiempo con ella en su trabajo, pues de verdad, han aprendido lecciones importantes. La responsabilidad, el cuidado, el hacerlos a ellos hombres de bien, hombres y mujeres, porque tengo una niña también. Ellos lo han ido aprendiendo y lo han ido viendo en su papá y en mí, que somos responsables y que les damos los cuidados necesarios y que estamos al pendiente de ellos. Aún estando metidos mucho tiempo aquí, tienen el cuidado que deben de tener, pues, y ellos lo saben. Para una madre como ella, el tiempo debe ser aprovechado al máximo, pues son demasiadas ocupaciones, desde llevar a sus hijos a la escuela, atender el negocio familiar, cuidar los asuntos de la casa y tal vez en un día, rescatar personas o apagar un incendio. Ejemplo, que por lo menos dos de sus hijos ya están siguiendo. Ya están muy metidos en lo que es el trabajo, ellos ya saben, todo lo que hace un bombero aquí, ellos lo hacen también. Todo, absolutamente. Hasta la niña no está tan involucrada, pero los demás, incluso el más pequeño mío, nació un día del bombero. Ya en su trabajo como bombero, Miriam prefiere dejar de lado los sentimentalismos, pues eso no le permite hacer bien lo que realmente le gusta, aunque muchas veces ve a niños como sus hijos sufrir en los accidentes que atiende. Si sientes y te acuerdas de tu familia, pero en ese momento no puedes ni debes ponerte a pensar en ello, porque entonces no resolverías lo que estás, a lo que vas, pero te haces, o al menos yo soy fría. Pues como ve, la emoción es parte de la vida de Miriam. Por un lado, apaga incendios y por el otro tal vez el trabajo más difícil de todos. Tener la vida de cuatro hijos a su cuidado sin recibir mejor paga que el aprecio y reconocimiento de aquellos a quienes dio la vida. En la cámara Esteban Burciaga, Antonio Sánchez Melo, Noticias Telemax.